En esta oportunidad le queremos comentar al público, ¿no es cierto?, todas las acciones que estuvimos haciendo este último tiempo de promoción por el interior del París, que fue una iniciativa que se empezó a armar para visitar Córdoba, Rosario y Santa Fe, que son dos ciudades muy importantes del interior, después de Buenos Aires, son las tres ciudades que más nos aportan turismo a la comarca nuestra. Y bueno, por una iniciativa que ya teníamos prácticamente la gira ya armadita, hicimos una convocatoria, el Entretour se sumó con esta gira, que salimos juntos de caravana por el interior, el Entretour sumó su vehículo, y la verdad que fue una muy linda gira, donde hicimos conferencia de prensa en las tres ciudades, en Córdoba, en Santa Fe y en Rosario, como les comentaba, y luego almuerzos con agentes de viaje, capacitando, ¿no es cierto?, sobre todo los atractivos de la comarca que tenemos para invierno, donde las presentaciones las dio Adrián por el Ente y Leo por Trelew, hicieron una presentación en conjunto de la comarca, que la verdad que salió muy bien, así que bueno, muy contentos en ese aspecto, y recién, bueno, charlando un poquito con Germán y con Eugenio, cómo vienen las semanas que vienen de vacaciones de invierno, que ya la próxima semana empieza Buenos Aires, que es una plaza importantísima, estamos rozando índice de ocupación del 40%, en algunos casos en la hotelería tradicional, picos del 50%, cosa que estamos muy similar, incluso un poquito más arriba de la temporada pasada de invierno, y eso nos marca que, bueno, las acciones de promoción que se estuvieron haciendo todo este tiempo, con las pautas en América TV, con lo que se hizo...